Música Amigos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a nuestra cita especial. Hoy tenemos el honor de recibir a una productora, directora y protagonista de su propia historia. Ella decidió iluminar su sonrisa con los reflectores del éxito con buen pie sobre las tablas. Bienvenida a este especial, la talentosa y admirada María Alejandra Martín. Música Bienvenida María Alejandra a este programa especial. Estamos muy felices de que nos puedas acompañar para poder hacer un viaje maravilloso por esta trayectoria tan linda que has tenido. Los venezolanos te deben muchísimo, así que bienvenida. Gracias, gracias querida Lili. ¿Qué se siente regresar a un estudio de televisión? Bueno chicos, sobre todo, sabes que yo tengo además mucha cercanía con los técnicos. Sí. Lo primero que hice fue, ¿cuál de mis panas de toda la vida? Debe haber varios. Sí, bueno, pero algunos se me han puesto viejos. Y no los reconoces, como Joel Arcia, nuestro director. Sí, exacto, exacto, pero sí los reconozco, sí los reconocí. Bueno, esta noche vamos a hacer un viaje, como te dije, increíble por tu trayectoria y también nuestra meta es conocerte un poquito más. Así que la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es, ¿estás lista para contarlo toda esta noche? Totalmente. Nosotros siempre listos, por eso queremos invitarlos a que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios esta noche utilizando la etiqueta LI con María Alejandra Martín. Los esperamos por todos los puntos de contacto, sus comentarios para nuestra querida invitada. Y ahora bien, para saber dónde estamos, tenemos que saber de dónde venimos. Vamos a conocerte un poquito más esta noche. Naciste un 23 de noviembre, eres de signo Sagitario, dicen que alguna de las características de ese signo es que son optimistas, alegres, sinceros y un poco intelectuales. ¿Te sientes identificada? En cierto modo sí, sí, sí. Optimista fue lo que me sonó más claro, ¿no? Sí, siempre he sido una persona como, encuentro un ladito por donde meterme cuando pasa algo que no está bien o que no me gusta. Siempre hay como una cosa que me dice, bueno, esto me va a llevar a algo mejor o qué bueno que no pasó esto porque entonces no hubiese logrado esto otro siempre. Pero no sé por qué es una cosa un poquito, y creo que me viene de familia porque mis padres también son así. Vamos a trasladarnos directamente hasta tu infancia, pero lo vamos a hacer a través de una fotografía, a ver qué recuerdos te trae. ¿Cuál será ese lugar? Cuartel San Carlos, ¿no? ¿Y qué representa para ti? Bueno, ahí estaba preso mi papá Américo cuando yo estaba niña. ¿Sabes qué? Yo no lo vi nunca como una cosa demasiado, ¿cómo te digo? Siempre lograron que mi hermana y yo no sintiéramos que eso era una cárcel. Llegábamos y era como una plaza donde había palomas y otros niñitos que visitaban a los papás. Entonces, bueno, era un lugar donde jugábamos con otros niños, creo que nos protegieron de conocer. Yo estaba bastante chiquita, te estoy hablando que tendría, no estoy segura, pero sería seis años tal vez, por ahí, cuando mi papá estaba preso en el cuartel San Carlos. Esa capacidad que tenemos los padres, ¿no? De meter a nuestros hijos, protegerlos y meterlos en una burbuja para que no entiendan mucho lo que está sucediendo. Así es, unos más que otros, ¿no? Porque como la vida es bella, ¿te acuerdas de aquella película? Ese es como el ejemplo mayor de ese caso. ¿Pero se puede decir que tuviste una infancia feliz? Tuve una infancia increíblemente feliz, tuve una infancia increíblemente feliz. Además, porque viví en Maracay por un tiempo, en casa de mi abuela, y mi abuela tuvo 11 hijos y crió dos más. Y entonces éramos un millón de primos. Y éramos terribles, terribles. A mi hermana y a mí nos llamaban los monstruos apocalípticos. Sácalo por ahí. Éramos bastante terribles. Pero bueno, era una infancia divina, pues gozábamos un mundo, mis primos, éramos muy unidos. Pero a pesar de todas esas alegrías, me imagino que en algún momento sentías la ausencia de papá. Ese pilar lamentablemente no estaba en tu vida. Lo que pasa es que a mí nunca me faltó papá. Porque yo tuve dos papás, de hecho. Tuve a mi papi Héctor Silva Michelena, que fue un padre increíble. El segundo esposo de tu mamá. El segundo esposo de mi mamá y que además yo estaba muy niña cuando mi papá Héctor y mi mami se enamoran, se empatan, se casan después. Y fue una persona absolutamente entrañable, indispensable para mí. O sea, yo todavía me encuentro papelito. Él murió hace un año, murió. Y uno siempre dice, bueno, cuando una persona está tan mayor y ha vivido tanto y ha dado tanto, y en los últimos años sufrió de salud, cosas de salud. Entonces tú dices, bueno, descansó. Pero por otro lado no puedes evitar el vacío que deja. Entonces siempre me encuentro papelitos. Porque él escribía, era poeta, escritor, economista. Hay quienes sueñan de pequeños con ser periodistas, quienes sueñan con ser abogados. ¿Con qué soñabas tú cuando tenías esa edad? De niña soñaba con ser bombero. Pero, ¿cómo te digo? Te diría que, bueno, aparte de las cosas prácticas, me ha gustado mucho como que los oficios. Soy muy cuidadosa. No me preocupa tanto que las cosas, no me preocupa tanto los resultados finales, sino el camino. No, entonces en el camino hago todo lo que esté de mi parte para que la cosa funcione lo mejor que se pueda. Como has caminado y has tenido tantos éxitos en esta carrera, que no escogiste a lo mejor. En la próxima parte lo vamos a descubrir. ¿Cómo llega la televisión y la gran pantalla a tu vida? Vamos a invitar a nuestros seguidores a que se queden bien pegaditos, porque esta noche sin duda va a ser muy especial. Lico María Alejandra Martínez, la etiqueta para recibir sus comentarios. Ya venimos con mucho más. Continúan en sintonía de esta cita especial. Lico María Alejandra Martínez, la etiqueta para recibir todos sus comentarios. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, la que más uso es Instagram, que es arroba soy mariale. Más fácil y imposible. Ahora sí, vamos a empezar a descubrir un poco cómo llegó este mundo tan maravilloso en el que te has destacado tanto a tu vida. Eres muy jovencita. No estabas muy clara con lo que querías hacer en la vida. No sabías, mucho menos, que ibas a convertirte en una gran actriz. Y llegó a tus manos un anuncio muy curioso. Vamos a recordar ese anuncio. Lo conseguiste. ¡Qué bárbara! ¿Qué te parece? Una belleza. Recuerdo clarito ese día. Estaba leyendo el periódico y de pronto veo ese anuncio. Yo no tenía idea de lo que iba a hacer. Quería hacer un millón de cosas. Y veo esas cosas tan bellas. Yo había leído la novela. Y me había encantado. La Teresa de la Paz. Sí, entonces dije, porque eso sí, no tenía idea de, ni soñaba con ser actriz, pero ya había tenido unos encuentros con la cámara. Entonces había hecho algunos comerciales porque tenía un amigo que trabajaba en una agencia de publicidad. Y me había dicho, mira, vente y no sé qué. Y había gozado un puyero con esas experiencias en publicidad. Voy a la entrevista y aquello se fue extendiendo. Hice una primera prueba, después otra, después una con parte del elenco. Que además me tocó una gente muy especial dentro de ese elenco, como Adriano González León. Con quien hice mis primeras audiciones. Después me sale Giancarlo Simancas, que era como una cosa. O sea, yo así, yo decía, Dios mío, este hombre me va a besar. No. Yo decía, me daba tanto miedo porque era tan bello. Yo decía, Dios mío, no, no, esto no puede pasar. Me daba pánico. Asistieron a ese casting 400 muchachitas. Sí, sí. Y fuiste escogida tú. Sí, pero yo creo que también tiene que haber sido porque ahí había algo. Bueno, aparte de eso que te digo con la cámara, yo creo que también pasa que de pronto tú eres lo que están buscando, ¿no? Yo era lo que estaba buscando y siempre tuve como un desparpajo con ese tema de la cámara. Y me gustaba leer y ya me había leído la novela. Me encantaba Teresa de la Parra. Entonces, bueno, yo creo que una cosa llevó a la otra y me la llevé muy bien con el director. Y ahí empecé a trabajar. Ahora, eso fue un trabajo de como seis meses antes del rodaje. Y ahí, además, tuve un acting coach de lujo que fue, aparte de Iván Feo, el director, por supuesto, con quien trabajé arduamente. Tuve la guía actoral de Enrique Porte, que era el director y uno de los profesores del taller del actor. Entonces, yo recuerdo que cuando terminó el rodaje de Ifigenia, yo dije, no, no voy a seguir en esto. Esto es demasiado. Aquí no, o sea, esto lleva una, o sea, no me sé. Yo decía, Dios mío, ¿de aquí qué hago después de esto? Y estaba, además, como muy protegida porque había pasado esos seis meses tan intensos en distintas áreas y, o sea, tuve que aprender a montar caballo, a trabajar en actuación, a trabajar una escena y a dejar mi vida a otro lado, aparte, ¿no? A un lado. Entonces, resulta que no, que era mentira. Al día siguiente me desperté, mamá, ¿qué pasó? Yo tengo rodaje, no puedo llegar tarde. Y de repente mi mamá me dice, no terminaste ayer, Mariale. Mariale, como me dice mi mamá, Mariale. Y yo, ¿cómo que? Ay, verdad, terminó el rodaje. ¿Qué te parece si recordamos un pedacito de María Eugenia Alonso? No, vale. Vamos a ver. A ver, no está igual que antes, abuelita. Esa pila no estaba antes. Bueno, esa pila no estaba antes porque me acababa de regalar tu tío Eduardo. Con razón. Y además las matas tampoco están igual. Antes aquí había unos naranjos. Bueno, los naranjos nunca los hubo en este patio, María Eugenia. Siempre estuvieron en el patio de atrás, ¿no te acuerdas? Sí, de verdad. Y mira, te quiero decir algo que te va a gustar mucho. Tu cuarto va a ser el cuarto que era de la tía Clara. ¿Qué me das tu cuarto, tía? Sí, mi amor, lo arreglé para ti. Cecilia Martínez, tan amada. ¿Qué le dirías a esa muchachita que está ahí? Le diría, mira María Le, te encanta la actuación, pero te va a gustar más la dirección. Eso le diría, así que dale de una vez. Claro, pero... Te tardé un poco. Digamos que eso sentó las bases, sentó las bases y todo lo aprendido, eso no... Nadie te va a quitar lo bailado. Y además que amo la actuación. Y Figenia fue lo que te abrió las puertas del mundo de la televisión. Lo que todos los actores sueñan, o la gran mayoría, es llegar a la gran pantalla, pero tú lo hiciste al revés. Viste el paso en grande y luego pasaste a la televisión. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Crees que fue una ventaja o una desventaja? Oye, yo creo que fue una ventaja, a mí me fue buenísimo. Pero digo porque quizás algunos actores sentían recelo, ¿no? Aquí viene la difigenia. No, para nada, no, no, no. Sí, más bien te digo que no solamente por los actores, sino vuelvo con el equipo técnico. O sea, siempre me sentí tan protegida. Fíjate, tú, mi primera novela, la protagonista era Tatiana Capote. Y ese es uno de los seres más bellos que tú te puedes imaginar en lo humano. Y éramos dos muchachitas. Y además, en ese elenco me tocó también Vladimir Torres, que se convirtió en uno de mis mejores amigos. Después él se fue a vivir a Canadá y no nos vemos nunca, pero igual nos adoramos, ¿no? Empecé a entender que esa cosa que uno ve desde afuera con la televisión no es cierta. Yo tenía a lo mejor muchos prejuicios con la televisión. Tienes en tu haber innumerables obras de teatro, películas, novelas, pero ¿en cuál de estas tres expresiones artísticas te desenvuelves mejor o la que más te gusta? Yo creo que en las tres me desenvuelvo bien. Y me las disfruto también en las tres. Tal vez ahorita me gustaría de hacer televisión, no sé si me encantaría hacer una telenovela, pero me fascinaría hacer algo de comedia, por ejemplo. Una serie, ¿por qué no? Un seriado de Netflix. Me pasa, pero en lo personal me encantaría tanto de repente una cosa de comedia. Amo tanto la comedia, pero tanto, tanto, tanto. Recuerdo, bueno, y no sé si es que me lo despertó hace unos días que Renato Gutiérrez, el director de Por Estas Calles y de Anita Peña y de Conserje, un director con el que trabajé mucho y que adoro, Renato, el profe, sacó un post, por cierto en Instagram, donde echaba una anécdota de uno de esos programas de comedia. Y entonces yo decía, guau, ¿cómo gozaría yo haciendo una cosa así? Una de estas cosas escritas por el genial Carlos Pérez, que además sabía, dominaba esa cosa de la comedia. Además, Renato la manejaba de una manera que me encanta, que era totalmente en serio. Que uno cuando ve esos comediantes que son tan geniales y ves que padecen, o sea, lo que es terrible porque está tan conectada la tragedia con la comedia, que bueno, me apasiona la comedia. Vamos a hacer una pausa, Mari, pero al regreso vamos a hablar de esos personajes, de esos proyectos que no solamente marcaron tu vida, sino que marcaron la vida de todos los venezolanos. Una pausa pequeñita y ya venimos con mucho más. ¡Mamá! ¡A Salvador lo nombraron jefe de la policía! ¡Qué alegría, mija, se lo merece, se lo merece! ¡Ay, estoy tan orgullosa de ese marido mío! Están disfrutando esta cita especial hoy, conociendo de cerca a la extraordinaria actriz venezolana María Alejandra Martín. Y tenemos que hablar de ese proyecto que no solamente marcó un antes y un después en tu vida, sino en la vida de los que formaron parte de él y también en la vida de todos los venezolanos, que fue por estas calles. Ese proyecto que duró dos años y que caló de tal manera en el público venezolano que hasta el sol de hoy se usan esas frases en nuestra jerga. Como vaya viniendo, vamos viendo. A ver cuál otra podría ser. ¿Qué es lo que está pa' sopa? Así es. Ya sabemos qué dejó en Venezuela quizás, pero ¿qué dejó en ti por estas calles? Bueno, mira, cuando tú estás... A mí, mira, no tengo cómo agradecer haber trabajado en esa novela maravillosa, con ese equipo, con esos amigos que son mis amigos entrañados, son mi familia. Digo yo, yo veo a Gledy y le digo hermana, veo a Franklin y le digo hermano. Y fue un empuje para mí para empezar a producir. Entonces eso me empujó a buscar otros caminos, a empezar a planear cómo irme a estudiar fuera, a armar la caja teatro, que ahora es la caja teatro y cine, pero para producir obras de teatro porque de repente quería trabajar con un determinado director. Bueno, ya que recordar es vivir, vamos a recordar un pedacito de esa telenovela que definitivamente movió las fibras del venezolano. O sea, es ilusa, ¿vale? Sí, que el que no la debe, no la teme. Anda, chica, acompáñame, ¿qué te cuesta? No, 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 no me hables más del pecado porque no te voy a acompañar. ¿Qué crees tú? ¿Que estamos en Suiza? Lo más seguro es que te dejen en Canadá mientras averigüen. O sea, es necia, ¿vale? Dios, qué cosas tienes, Eloína. Qué bonitos recuerdos, te deben pasar por la cabeza, ¿no? Sí, yo recuerdo que cuando empezamos la gente en la calle no había salido al aire la novela. Tenía otro nombre, de hecho. Sí, sí, pero cuando arrancó propiamente por estas calles, cuando salió al aire, la gente nos paraba en la calle y nos decía, gracias por lo que estás haciendo por el país. Y uno decía, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy haciendo una novela. Pero es lindo porque tú te das cuenta que la gente le pone a lo que ve lo que quiere ponerle, lo que necesita, lo que espera. Y que tu trabajo está logrando trascender la pantalla y entrar a las casas de todas esas personas y que se están sintiendo, digamos, metidas dentro de la historia. Eso también es un trabajo muy importante que no todo el mundo lo logra. El trabajo de un equipo. Sí, señor. ¿Qué es lo que hacemos, no? Me contabas que después de esa telenovela pasaste a la comedia, algo bastante drástico, ¿no? Pasaste a los amores de Anita Peña. ¿Qué recuerdas de ese personaje? Ay, yo gocé demasiado, gocé demasiado. Sobre todo porque trabajábamos un equipo relativamente pequeño. Fíjate tú, Anita Peña arrancó como una serie de 12 capítulos. Entonces empezamos a grabar y efectivamente no solo porque el contenido era divertido, sino que toda la manera de hacerlo, y además con Renato, que era un director que se estaba disfrutando también aquello de hacer comedia y tenía ese enfoque que me fascina, que era ese de la comedia seria, la comedia en serio, ¿no? Y fue increíble, fue... nos unimos muchísimo. Después de eso vino otra comedia, que fue el seriado con Serges, que también ahí era un equipo muy, muy pequeño, que nos encompinchamos de tal modo que, bueno, aquello era un disfrute enorme. O sea, de verdad, gozábamos demasiado. Me encanta, me encanta la comedia, me gusta mucho, me gusta mucho, aunque no lo parezca. O sea, a lo largo de todos estos años has tenido la oportunidad de compartir con muchos galanes. ¿Cuál ha sido tu favorito? Ay, no, los amo, todos los amo, los adoro, los idolatro, a todos, no puedo decir uno, es imposible, porque de verdad he tenido mucha suerte desde el principio. ¿Quién no ama a Aroldo, por ejemplo? Bueno, es que todo, Aroldo, porque lo acabo de recordar, pero ajá, a Iván Tamayo, a Franklin, Franklin. Yo trabajé con Franklin en todas esas comedias. Lo adoro, Franklin, es mi hermano del alma. ¿Será que uno de ellos hoy tiene un mensaje para ti? Vamos a ver. Mi querida Mariale, te mando un beso gigante, me da una gran alegría poderte saludar por aquí. Me complace mucho que te estén haciendo este programa, que te lo mereces, que sabes que estás en mi corazón y entre mis afectos más cercanos, que tengo gran admiración por tu trabajo, por tu carrera y también por ese entusiasmo vital que tienes, que es tan maravilloso. He tenido la suerte de compartir contigo algunos de los momentos más felices de mi carrera también. Ha sido una bendición siempre tenerte cerca. Me dicen que cuente alguna anécdota de conserjes. Pues yo la verdad es que todo el programa para mí fue una gran anécdota. Lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo lo mucho que nos reímos haciendo el programa. Y pues yo te deseo lo mejor. Sabes que estás en mi corazón. Siempre estoy pendiente de lo que estás haciendo y me alegra mucho lo que estás haciendo también en el cine. Pues creo que te mereces lo mejor. Me alegra mucho que te hagan este programa. Y que se te quiere y que vas siempre en mi corazón. Y un gustazo haber alguna vez compartido contigo escena y en televisión y en cine. Ha sido una verdadera bendición para mí. Te quiero un montón. ¡Ay, qué bello! Mis adorados amigos queridos que me hicieron tan felices. Me dieron momentos tan felices en la tele, en el trabajo. Gente muy especial, gente muy querida. Iván, bueno, imagínate. Mi familia. Es parte de la familia de uno. Claro que sí. Marial, en el año 98 te fuiste a Nueva York a estudiar cine y producción. Luego regresaste a Venezuela a la mano de RCTV para hacer Juana la Virgen. Allí también en tu casa hiciste grandes producciones como Cosita Rica, también Soñar no cuesta nada, Por todo lo alto, Aunque mal paguen, La trepadora, por nombrar algunas, entre Benevisión y RCTV. Cabe destacar. En algún momento has dicho, ya en plena, digamos, grabaciones, has dicho por qué escogí este personaje, o te has arrepentido de haber escogido algún proyecto. Mira, me ha pasado que he llegado alguna vez al atasgo, porque de pronto, como diría yo coloquialmente, se han enchinchorrado algunos personajes. Pero la verdad es que todo forma parte de algo que tienes que completar. O sea, por ejemplo, yo recuerdo uno de los peores personajes que me puede haber tocado. Lo disfruté muchísimo porque gracias a ese personaje, ese personaje colaboró a que yo me fuese a estudiar fuera. O sea, una vez que tomé la decisión, bueno, voy a armar este proyecto de irme a estudiar fuera, todo trabajo que venía me ayudaba a lograr ese objetivo. Me estaba ayudando a llegar a algo que quería lograr, entonces lo estaba disfrutando enormemente. Entonces no soy una persona de arrepentirme. La verdad es que no lo soy, nunca lo he sido. ¿Eres de las que ve las telenovelas o prefiere grabarlas y no verlas? No, yo no puedo verme, no lo soporto. Autocrítica. Nunca lo he soportado, no me gusta verme. Y además uno no puede ser objetivo con uno mismo, siempre te ves, tú conoces unas cosas que no te conocen los demás, entonces no me gusta verme. Y a veces lo que a ti te gusta no es lo que está funcionando. O sea, uno tiene que entender que uno forma parte de un equipo, forma parte de algo que tiene que encajar dentro de un todo. Entonces, paradójicamente el ego, que es lo que funciona cuando te ves, o sea, el ego no sirve. A veces el ego es tú, el gran enemigo del actor. Entonces cuando tú entiendes eso, dices, bueno, mira, a lo mejor aquí no me voy a ver como me quiero ver, pero esto va a funcionar lo que estoy... Por ejemplo, a mí nunca me ha importado que me... Ahorita ya tengo la edad más que suficiente, pero en ese momento a lo mejor me han puesto desde muy jovencita a ser de mamá, de abuela, de todo. Y nunca me ha importado. Bueno, primero porque fui mamá demasiado joven. Claro, de eso ya vamos a hablar. Entonces estoy como acostumbrada. De eso vamos a hablar, porque te cuento que en la próxima parte vamos a conocer a la Mariale familiar. ¿Qué te parece? Me parece chulo. Vamos a hacer una pausa pequeñita. Lee con María Alejandra Martínez la etiqueta para recibir sus comentarios. Ya venimos con más. ¿Qué pasa, Columba? Es que ya no me amas. No, ¿cómo vas a decir que no lo amo? Si es que no he dejado de hacerlo desde que lo conozco. Sí, pero entonces yo quiero saber qué pasó. Explícamelo, háblame claro. Preferiría que fuera sincera conmigo. Dímelo, Columba. Yo necesito estar con ustedes. Me hiciste bien. Nosotros somos los únicos que te podemos proteger. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Tú no vas a hacer nada. Vas a dejar que tu padre y yo nos encarguemos. Tú no has hecho nada malo, hijo. Nada. Llegamos a una de las partes favoritas de nuestros seguidores. Por supuesto, les hablo del lugar donde los llevamos a conocer más allá. Sus artistas favoritos. Conocemos su parte humana, su parte familiar. A ver, ¿qué le gusta hacer a Mariale? Fuera de los escenarios, fuera de los focos. ¿Cuáles son esas cosas que te apasionan? Me encanta la música. Me encantan los conciertos. O sea, viajar. Me encanta. Amo a mis nietos. Me corto las venas por ellos. Me encantaría estar, si estuviera más cerca, me encantaría estar jugando con ellos, revolcándome. O sea, jugando en un carrito, dando vueltas a un... O sea, qué sé yo, me encanta. Pero mis pasiones así, aparte de familiares, de disfrutar a mi familia y a mis amigos más íntimos, es el cine, por donde quiera que tú lo veas, o verlo, o disfrutarlo con mi familia, o hacerlo, este... Sí, eso, eso. Gran parte de tus logros, de todas esas cosas importantes que han sucedido en tu vida, se las has dedicado a una persona. Esa persona que siempre ha estado allí en primera fila para aplaudirte, para apoyarte, cuando recibió ese certificado del diplomado. ¿Recuerdas? ¿Quién es esa persona? Mi mamá. ¿Qué representa ya en tu vida? Bueno, mi mami. Mi mami, además, es una tipa increíble. Es una mujer increíble. De hecho, tengo un proyecto para hacer con ella. Mira cómo me rio las dos cosas, sí. ¿Qué será? A ver, en primicia. Bueno, ya te contaré cuando... Tengo un proyecto muy lindo para hacer con ella, porque además, no para adorarle la píldora, no para decir, ay, mi mamá, que es la mejor, que sí lo es, por cierto, pero me parece una mujer tan valiosa para este país, y para... Por ejemplo, ella ha trabajado por los derechos de la mujer, desde que tengo uso de razón, sigue activa en la universidad a sus 84 años, sigue, no se ha jubilado, y es una mujer que siempre he admirado. Es sorprendente. O sea, yo tengo unas anécdotas con mi mamá insólitas. De verla, por ejemplo, defender que nos iban a construir un muro al lado de la puerta de la casa, del apartamento, y ella se montó en ese muro, y mi hermana y yo la veíamos así, y ella en un murito, te estoy hablando, un muro así, y había un señor que ponía ladrillos, y ella agarraba los ladrillos y le decían, aquí no me vas a poner un muro, y no lo pudo poner el hombre. O sea, es una tipa que... Se hace sentir. Es insólita, es insólita. Y es la mujer más inteligente que conozco, y... Sí, toro sentado, es muy terca, pero a la vez sabe lo que hace, y tiene el mejor corazón que te puedes imaginar. Es una mujer fabulosa. Me dice que la admiras mucho, y estoy segura que ella también te admira a ti. ¿Qué te parece si la escuchamos? Hablar de María Alejandra Martín, mi hija querida, es para mí, para ustedes, para hacerles llegar a ustedes, las maravillas que he vivido con ella, el amor que he sentido de ella, y de ella a toda su familia, de los dolores que hemos tenido, sobre todo con el fallecimiento de María Eugenia, mi otra hija, y del orgullo de ser una madre, de un ser responsable, y además de responsable, afectivo, una persona muy querida, tanto en el seno de la familia, como de su grupo de amigos. Yo estoy muy orgullosa de ella, porque creo que esa es una de las cosas hermosas de los seres humanos, su capacidad de hacer amistades, de ser consecuente con esas amistades. Yo digo, mamá, y no dices que soy también muy obsesiva, que a veces me guiendo a la cartera y camino con la cartera por la casa, esa cosa no la cuenta, es tan bella mi mamá. Tu mamá ha estado siempre para ti, siempre, en los momentos que más la has necesitado, momentos como cuando a tus 15 años viste esa prueba de embarazo positivo. Sí, y que era tan inconsciente que estaba absolutamente, de hecho no dijimos nada. Era una bebé, era una bebé, pero fue maravilloso y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero si es desafiante para cualquier mujer tener un hijo, ¿cómo es para una niña de 15 años? Bueno, es lo que te digo, creo que hay una inconsciencia muy grande porque yo estaba feliz, porque yo estaba muy enamorada del papá de Luis Ale y él también de mí y la familia, la familia de los Marinioc, que son los abuelos de Luis Ale, que perdimos al viejo Marinioc, que era realmente una persona increíble. Bueno, son mi familia, son... yo creo que lo mejor que nos pudo haber pasado fue tener ese bebé. Luis Ale para mí es mi mejor todo, mi mejor todo es Luis Ale, mi mejor amigo, la persona que admiro, que quiero, un periodista entrañable que se está destacando en Berlín, que es un tipazo, un padre increíble. Digo a la larga, a la distancia, bueno, obvio, yo cometí muchos errores porque era una bebé, pero a la vez no me gusta justificar porque además uno dice, bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene en el momento y yo tuve, lo que más tuve fue ayuda, tuve todo el apoyo de mi familia, de mi mamá, de mis suegros, tuve el mejor hijo del mundo, mi mamá decía, tú no mereces ese hijo porque tú eras terrible. Le decían Marial en los pasillos del canal. Marial lo le decían los técnicos, soy un clon y mis nietos son mis clones, no sabes lo que son. Estoy segura que lo extrañas mucho. Sí, claro. ¿Cuáles son las cosas que disfrutas más cuando estás con él? Bueno, primero que hay un sentido del humor allí negro que compartimos, sin duda lo que comparto con Luis Ángel es ese sentido del humor, es un amor increíble y a pesar de la distancia creo que es una complicidad sí, sobre todo con ese tema del humor en particular, con ese tema de Luis Ángel es muy directo, escribe muy bien además, cuando yo empecé a escribir él era uno de mis inspiraciones. ¿Qué tal si acortamos la distancia y vemos un saludo que viene desde Berlín? Hola, hola mamá, ¿cómo estás? Espero que estés chéverísimo, te mando un gran abrazo desde aquí, desde el otro lado del mundo. Me acuerdo siempre, cada diciembre me acuerdo con mucha intensidad de lo maravilloso que fueron mis navidades gracias a cómo te fajaste a hacerlas siempre súper especiales, todos los detalles del arbolito, los adornitos, todo, 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 los regalos, todo, todo lo que rodeaba diciembre siempre era súper especial y eso hizo que para mí la navidad fuera una memoria de las más felices que tengo en mi vida, y ahora yo le paso ese legado a mis hijos, ahora yo me fajo para que ellos tengan una navidad súper chévere, entonces de alguna forma eso baja de la abuela a los nietos. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Espero que pronto se puedan dar ese abrazo que se ven de hace rato. Sí, sí, yo creo que sí. A mí me pasa que cuando lo que lo impide es tan grande que no depende de uno, pues nada, hay que relajarse y entender qué son las circunstancias y mientras estén bien y sigan adelante ya también uno está bien, ¿no? O sea, dices, bueno, es lo que corresponde, es lo que toca en este momento de la vida y... Has tenido muchos momentos felices en tu vida pero también golpes, golpes fuertes. Sí, hace muchos años, 30 años aproximadamente. 30 años, sí. Estabas protagonizando una novela y recibiste esa llamada que jamás te esperaste. Me acuerdo clarito como si fuera hoy. ¿Dónde estabas? Estaba, en esa época estaba casada con Jordano y estábamos un domingo en casa de mis suegros, mis suegros de Imarzo y sonó el teléfono, era mi mamá y no tuvo que decirme nada. ¿Sabes? Cuando tú oyes la urgencia y la tragedia la entiendes allí y sí, eso me cambió algo que me cambió completamente y yo tenía, nosotras éramos muy cercanas a pesar de que nos la pasábamos peleando pero éramos demasiado cercanas. o sea, yo tengo imágenes con mi hermana de despedirnos en un aeropuerto y así nos estamos destruyendo y nos agarramos la mano y un dedo hasta el último momento así como hacer una cosa así y de repente se te va la mitad de ti. Yo lo que sentía era bueno, aquí me he podido morir yo exactamente, hubiera sido exactamente lo mismo y se hubiera perdido exactamente lo mismo, tal vez menos, digo yo. María Eugenia era una persona increíble con una con una bondad y una pureza increíble, era muy despistada, nosotros somos muy despistadas, yo soy bastante despistada y dispersa pero María Eugenia creo que era más, pero era genial, María Eugenia, fíjate tú que ella estaba más metida en el cine, ella encontró ese tema del cine muchísimo antes y bueno, no pudimos verlo, ver sino una sola película que hizo, un solo corto y hubiera hecho tanto porque de verdad que era una persona muy especial, pero son esas cosas que uno siempre dice cuando alguien sale a la calle y se monta en un camión después que se ha tomado todo el licor que se le cruzó por delante y decide manejar su camión y matar a dos muchachas jóvenes después tú ni siquiera quieres castigo porque ya ¿qué gano yo con que esa persona sea castigada? Yo lo que digo es que no, o sea, uno tiene que ser consciente del daño que puede hacer sin quererlo porque te aseguro que ese individuo no quiso hacer el daño que hizo y un daño irreparable ¿no? Que es una de las cosas que por lo menos debería que darle a la gente tener un poquito de responsabilidad con la vida de los demás al menos ¿no? Dicen que el show debe continuar pero ¿cómo continúas tú cuando estás rota por dentro? Cuando te toca protagonizar una novela y... Recuerdo ese momento como el más duro de mi vida te podría decir sin duda o uno de los más duros de mi vida porque yo estaba en una novela que estaba prácticamente al aire y como tú bien sabes en la televisión no... y no es por un tema personal ni porque alguien me haya hecho algo malo a mí sino que sencillamente tienes... o sea tú tienes unas pautas y unos compromisos y tienes que seguir adelante yo era la protagonista afortunadamente era una novela que tenía tres protagonistas claro la pareja joven era la protagonista como en todas las novelas o por lo menos con las novelas de esa época y estaba trabajando con Marisela Berti que es un ser humano impresionante maravillosa y ella me apoyó muchísimo me apoyó muchísimo me ayudó mucho 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 incluso a que a que este la producción o sea a darle un poco más de peso a ellas para yo poder tener aunque fuera unos días que yo no podía humanamente no tenía como así como la vida te ha quitado también te ha dado sí grandes amigos hermanos entrañables y hoy uno de ellos también tiene un saludo para ti vamos a descubrir hablar de María Alejandra Martí esa es mi hermana blanca mi white sister como yo siempre le digo a ella nos divertimos mucho haciendo la célebre telemovila por estas calles arriba ya en la cota 905 y en el estudio 11 de RCTV pero también viví con ella la experiencia maravillosa de estudiar teatro en Lee Strasburg esa célebre academia teatral en Nueva York y recuerdo que los fines de semana los domingos fundamentalmente me encontraba yo con María Alejandra Martí en el Central Park de Nueva York compramos unos patines patines en línea estaban de moda los patines en línea ¿no? esos de cuatro rueditas y bueno nos íbamos a patinar en Central Park los domingos junto a mi hermana Blanca he vivido con ella experiencias realmente extraordinarias todas relacionadas con la televisión ¿viste? ¿viste? yo te lo había contado mi amado mi hermanito amado que lindo mi hermano eso es familia de uno porque ya se construye una cosa que que traspasa el trabajo que que va más allá y uno o sea como te digo pueden pasar circunstancias donde uno se separa pero no se separa el afecto y nos conocemos y nos nos queremos nos queremos nos queremos mucho es un tesoro son esos tesoros que te van quedando del oficio y eso es fabuloso hablando de querer y de amor por supuesto hemos tocado muchas facetas de nuestra invitada de honor pero ¿y el amor? eso lo vamos a descubrir en la próxima parte en la recta final de nuestro programa no se vayan ya regresamos con mucho más ¿qué pasa si esa mujer aparece? yo no quiero que me quiten a mi hija Miguel si me la quitan yo me muero yo no sé cómo vivir sin soledad entramos en la recta final de este programa especial y ya conocimos a la María Alejandra trabajadora profesional también conocimos a la hija a la madre a la amiga pero y en el amor cuéntame cuéntame más bueno yo soy muy discreta con eso pero alguien ocupa tu corazón claro desde hace más de 20 años por cierto wow sí 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 este no se deja retratar ajá pero es yo digo que es mi parte racional yo soy muy impulsiva muy es una persona muy divertida muy es un hombre increíble que bueno que a pesar de lo distintos que somos en muchas facetas en el fondo tenemos demasiado en común demasiado 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 o sea yo no creo que haya nadie que pueda calarse esta loca así como se ha calado no es una belleza es una persona que además que ha estado conmigo en los momentos más como te digo me ha respaldado se ha calado por ejemplo todo mi comienzo en este tema de escribir que ha sido muy intenso este yo estoy muy bien con con este maravilloso hombre que que me acompaña en la vida y que y que es muy distinto y que no es nada fácil tampoco pero bueno que que es una persona muy valiosa es un un hombre increíble con unos principios increíbles eh además también cansable trabajador mejor padre y y bueno bueno que Dios bendiga esa relación por supuesto estás siempre trabajando en constante movimiento si no estás haciendo algo o pensando hacer algún proyecto trabajándolo estudiándolo estás estudiando tú preparándote tú eh recientemente te pudimos ver protagonizando los cortos vivir y convivir vivir y convivir de Martin Haas si señor que seguiremos haciéndolos que además me gustan mucho porque tienen que ver con ciudadanía y y bueno ya estoy ahorita a punto de rodar mi segundo cortometraje también Ritorno eh con gente fabulosa un proyecto que me que me presentó Stephanie Cardone y estoy allí con Natacha Martínez entonces bueno armamos entre entre las tres este proyecto y estoy contentísima porque es un muy bello pronto lo verás vamos a estar muy pendientes pronto lo verás como segundo has participado en festivales dentro del país y fuera del país fuiste directora artística de Teatrex una de las salas más importantes del país te destacas delante de las cámaras y detrás de ellas la pregunta por supuesto es ¿qué te falta por hacer? no me falta seguir caminando me falta todo por hacer o sea me falta completar todos los proyectos que tengo y cada vez se me van ocurriendo nuevos proyectos no me limito en nada de lo que sueñen lo que sueñen lo intento hacer ¿cómo ves actualmente a la nueva generación de actores? ¿crees que están siendo preparados esa gente que te está viendo en este momento y que sueña con vivir medianamente lo que tú has tenido la dicha de vivir? ¿tienen la posibilidad? ¿qué consejo le darías? totalmente y además los admiro y los amo me parece yo cada vez que voy a ver una película dirección opuesta por ejemplo y veo aquellas actuaciones de esos jóvenes o la de Carmen Larroche también en Voy por ti que tú ves esos jóvenes que trabajan tan maravillosamente y hacen que tienen tan pocas oportunidades y sin embargo siguen allí y siguen construyendo y siguen buscando la forma bueno mi gran consejo es que se conviertan en sus propios motores de sus proyectos y que estén siempre atentos había una cosa que me decía un profesor en Strasberg ese profesor decía que es un tema de tiempo que si uno hace el trabajo es decir si tú haces así fórmula él nos daba esta fórmula si haces tú tienes una semana la semana tiene siete días tienes que agarrarte un día libre pero seis días de la semana tú tienes que hacer al menos cinco cosas que te lleven hacia allá hacia donde tú quieres llegar si tú haces eso yo te garantizo que vas a ser respetado como profesional dentro de tu oficio te lo garantizo ha sido fascinante poder entrar en tu mundo un ratito poder conocerte de cerca recordar tantos episodios tantos éxitos que has tenido tantos logros estamos sumamente orgullosos te damos las gracias infinitas por ser parte de las páginas de nuestra historia y bueno quisiera que aprovecharas las cámaras para que te despidieras de todo tu público venezolano que te quiere te admira y te respeta gracias que eso ese cariño y ese amor es un tesoro en mi vida es algo que que siento en la calle en el día a día de la manera más bonita más honesta y que es uno de mis tesoros que guardo sin demagogia y sin aquella cosa de tipo amador admirable amador yo no soy así pero sí es algo que sinceramente siento y agradezco y me ayuda también a seguir a seguir haciendo mis cosas y a y a tener esa fuerza ese fuego de construir de construir de confiar en esos pequeños proyectos diarios que que me hacen seguir de pie y seguir adelante con todo lo que con todo lo que emprendo y que esa llama nunca se apague tenemos que despedirnos pero no podemos hacerlo sin agradecer a nuestro querido amigo Daniel Espinosa quien es manager de muchos artistas en nuestro país de la talla de Kiara de María Alejandra Martín y muchos más por todo el apoyo que nos brindó a la hora de hacer este programa por ser nuestro cómplice te queremos muchísimo y sabes que eres muy especial para nuestra producción ahora sí lo vamos a hacer invitando a nuestros seguidores a que nos acompañen la próxima semana para seguir descubriendo más allá de sus artistas favoritos gracias por la sintonía y vamos a recordar tus redes sociales para que sepan todos tus pasos primero darle un beso a Dani que lo amo lo adoro y claro tenías que estar detrás de esto por supuesto bueno soy Mariale es el que uso más por allí siempre informo de las cosas que estoy haciendo y a veces no con la regularidad que debería pero siempre hay por ahí noticias y es el que más uso pero bueno estoy por María Alejandra Martín que se escribe pegado María Alejandra Martín por allí consiguen consiguen información de todo lo que estoy haciendo siempre siempre muchísimas gracias Mari gracias a toda Venezuela nos vemos la próxima semana que Dios los bendiga que tengan muy buenas noches gracias Li un millón de gracias